Voy abriendo el tema este Vamos con el primero ¡Eh! Una comundorada Es malísima, pero bueno 10x10 Es en plan ¡Eh! Doble rara Vale, estupendo Pero tenemos que seguir con este ritmo Este ritmo es bueno El ritmo de doradas A ver, que os voy a ver Como ahora tengo dos monitores Lo voy a poner aquí en En el iPad, en el chat Y así os puedo leer más Más easy Vamos a ver Vamos a calmarnos Esta hace combo con esta Con la 3-4 que entra y pone Creo que era más 2 de Más 2 de ataque al arma Creo que era Si tenías un pirata y un arma, claro Como un... Oh, primera épica Toma ¡Otra! ¡Otra! Y una épica La pesadilla con escamas Este es el que se va doblando el ataque Hostia, este se juega bastante Bien Vale, a ver Como un... Sacra Icor Triple rara Esto es más raro Que te salga una legendaria ¿Por qué? Buenas, Electro Ninja Hechizo de la secta Vale Oh, loble fraor Otra épica Épica Épica, épica Épica Ey Esta me gusta Venga Venga Esto ya... Ya tiene que salir alguna legendaria Ya, eh Venga, hasta luego Zed Oh, la primera La primera He abierto Trece sobres Creo ya Y esta es la primera Pa ¿Qué decís que sale? Que comience el espectáculo Venga Algo bueno Algo jugable No pido que sea bueno bueno Sino Ya que sea jugable Hogger Mira, no está mal No... No me disgusta Un hogger Venga Una épica Oh Ya está Dos Que comience el espectáculo Claro A tope A tope Oh Y épica, eh Y épica O sea Sobre de colorido Sobre de... ¡Épica! ¡Épica! Resajista Esta que hacía Al principio de tu turno Bloca un esbirro Tu mazo Y... En tu mano, vale Esto es para buscar dioses Vamos para allá Ya está Ya está Juxaron Juxaron Venga Y en 15 sobres, eh 15 sobres Dos legendarias Not bad Uh, doble rara Oh Y jugable Dorada y jugable Me gusta Doble rara De momento De momento Vamos bien Vamos bien Eh, me gusta La ensalmadora Me gusta Y este creo que solo tenía uno Ya tengo los dos Venga Otra común dorada Eh, me está saliendo bastante dorada Ya llevo 5 doradas, eh En 18 sobres 5 doradas Not bad Sobra normal Gracias por retweets Gente Otra común dorada Vale Vale Yo voy a tegrar dos de estas ¿Provocar o todo esto es tú? Provocar Lalo La segunda hoja Vale, a ver Eh Venga Otra legendaria ya Ya toca Bueno, una épica Es para calentar motores Épica y doble rara Me gusta Oh, evolucionar Este está muy bien Ya Oh, llamado salvaje Míralos Ja, ja Los amigos de los niños Ja, ja Vamos a calmarnos Sí, hombre Hombre, hay que ¿Cómo que no va a tocar? ¿Cómo que algo va a tocar? Hay que tener Hay que ser optimista Mira, otra épica Y doble de rara ¿Lo ves? Esto está bien Estos sobres Son rentables Forma prohibida Interesante Venga Doble rara Me están saliendo Los sobres muy chulos, eh Doble rara Épicas Otra épica Con rara de protina Esa es la opción prohibida El doble El doble En esa cantidad O sea, te curas 10 Te curas 20 O sea, gastas 10 manas Te curas 20 Hombre, es lo único que podía saber, ¿no? Una épica Una dorada por sobre Ese era bueno Ese de druida era bueno Poco común dorada Poco común dorada Bien La premonición Las premoniciones Bueno, pero dorada Siguen saliendo Eh, doble murciélago ¡Murciagalor! Venga Voy a jugar con Jogsaron Venga, épica Y común dorada Claro Épica y común dorada Hostia, qué malo que es ¿Y esto? ¿Quién fue el que diseñó eso? Rara ¡Eh! Ojo, cuidado Venga ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh, oh, oh, oh! De cada uno De cada uno De tus otros esbirros Esto Imaginad que tenéis Un Ragnaros Y algún Yo qué sé Algún otro bichote Y esto ya Lo bajas y dices Vale, hasta luego Está bien, está bien Esta me gusta Es jugable Table rara Un poco común Yo les liamos Y pegadas Otro sobrecidio Normal Doble rara Este alugier También está muy bien Hombre ignoto Épica ¡Épico! Venía la administradora Hostia, este es malísimo La administradora Está... Esta hay que jugarla Común La rara Mira, otra Iba en una Pues ahora dos Rara Voy a haceros unas cuantas repetidas Venga Oh, y el dragón este Me anoche Qué chulo Está guapo Está guapo Viajar a profundidades Esta es una baraja De pícaro Con Con Enzot este Está chula Esta De últimos alientos Común Amarillo Mega 75 Aún faltan Más de la mitad Otra pica Venga Oh, la segunda hoja De Zetun O Katun O como quieran llamarlo Whatever Doble rara Doble rara Esto sería bueno Es que Destruye a todos O sea, los tuyos también Es un poco Bueno, en control Quizá Entra Pero No sé Hasta qué punto Zetun, ¿no? ¿Verdad? Los míos dicen Zetun Las que van saliendo en doradas Y tal Eh, otra pica Invocador crepuscular Uff Este no acaba de convencer Le tiran un choque Y hasta luego Vale Otra sombra Tienen sombras Cambiantes de esas Sobre De borrar Lo cura contagiosa Esta es la que os comentaba antes Si controlas otro pirata Otro más uno Más uno A tu arma Vale, era más uno Más uno No, más uno Más dos al ataque Más uno, más uno Vale Claro Es un pirata Que vale Uno de mana Y te ponen en juego Un pirata uno Uno Y un arma Uno a tres Y entonces Jugas este Y Aprovechándote De esa otra criatura O sea Es como Las dos cartas Tienen sinergia De momento Van Tres legendarias Jogsarón Heraldo Lash Y Jogger El nuevo Jogger Esta me gusta mucho Para Dex así En plan Zoo Y tal Está chula Doble rara Y épica Oh Ya tenemos dos Dos llamados salvaje Tres legendarias Y van Como Nueve Nueve no Casi Once 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 Epicas Si no Nueve Epicas Lo tengo punto aquí No le rara Yolosaron Dexas Ya hemos llegado a la mitad Vamos a ver Que ha sido bueno porque las dos primeras me han salido seguidas, las legendares primeras Ese negocio corrupto ¡Eh! Esto no sé hasta qué punto es buena Épica Con Rara ¡Épica! ¡Ya van tres! ¿Por qué me salen los mismos? Hay más épicas en el juego Con dos me valía, no quería más Hay dos invocadores ahí ¡Eh! Nos aparta Perturbado Venga, esto ya... Ya tiene que empezar a salir otra legendaria Vamos a ver Doble rara ¡Eh! ¡Mira! ¡Oh! Esta es chulísima, esa me gusta Me gusta, me gusta 50 50 ¡Eh! 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 ¡ Bien. Esta se jugará. El más se ha jugado ya. Común. ¡Eh! Legendaria. ¿Ya está? Van 4. Vamos a ver. Redoble tambores. ¡Chas! No puede ser. De 4, ¿qué abro? Dos repetidas. Vaya tela. Venga. 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 Esta es para compensar. Esta es para compensar. Venga. Ahora sí. Una jugable y que no esté repetida. ¡Oh! Vale. Me gusta. Muy bien. Muy bien. Los dioses antiguos me hacen caso. Otro sobre normalillo. Venga. 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 Soy bastante entorada. Es por eso. Venga. 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 V Ya para mucho Le metes ahí luego un Argus y ya está No hay quien pase ¡Épica! Abraza las sombras Creo que tengo una Esta es la segunda que tengo Incultor Seguirá Venga, lo menos Hay que salir dos o tres más Legendais antes de acabar los sobres Dos o tres más Sería una cada diez Venga, ahí pica La segunda forma prohibida La segunda es armadora Vale Epicas Bastante bien De épicas vamos Venga, treinta últimas Hay que salir Alguna más Doble rara y Mira, esta ya tengo dos No quiero más No sé si esa verdad se me vale Eh Que le había puesto Interesante A ver Doble rara Y común dorada Toma ya No sé si ¡Gracias! Eh Epic Joder, ya llevamos las cuantas épicas Hostia, que mala esta Venga Esa era buena Legendaria Eh, como un dorada Me gusta Oh 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 Vamos con las épicas Que lo partimos Mira, la segunda pesadilla con escamas Eh Van seis Jejeje Venga Venga, vamos a ver Un Enzot, por ejemplo No estaría mal O... No sé Que puede estar así jugable Guapo Jejeje ¿Qué decís? ¡Legendaria! No puede ser Jejeje De seis, legendarias dos repetidas Jejeje Vaya tela Cómo no Más épicas Más épicas Épicas, claro que sí Buah Esas tengo un montón ya Oh Oh mira, tengo las dos doradas Antes me ha salido Este en dorado Y 14 Venga Sí Oh 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 O Oh doble rata toma ya más épicas oh mira que guay el inquisitor el murloquín que bueno me gusta para los los murloquín la cuenta atrás nueve ocho siete venga alguna más épica épica toma ya épica dorada de estas me salían de verdad si era una dorada encima vamos doble rara cinco últimas cartas venga otra épica con rara otro inquisitor eh ya tengo las dos cuatro más épicas más épicas segundo martillo tres tres dos dos eh yo tengo estos dos dorados no tengo que salir el mismo dorado y la última doble rara boh que pena bueno maestro evolución interesante este me faltaba una creo aunque me habrán salido alguna otra más y eso bueno hostia pues un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veinte épicas seis legendarias de las cuales dos repetidas y luego bastantes doradas incluso una épica dorada bastantes unas siete todas doradas y y unas doce comunes doradas sí, sí, sí not bad buh aquí tengo ahora una de polvo orcano va a flipar ahora eh dioses antiguos conjuntos salvajes vale tres llamadas salvaje bueno deberías tengo bastantes nuevas las heraldas de bolash no se derrogue once de chamán no está mal hostia más nueve cuántas tengo aquí esta está chula tengo dos mil dos jalaceal brujo no me han salido muchas de guerrero ahí van y luego pues nada dos comunes y aquí tenemos y aquí tenemos acetum ojo por ojo pinta lina tres esperanza correspondencia con lina cuatro apocalipsis lina cinco extinción y lina seis calcetines mojados what the fuck locura y vamos a darle aquí al y cuatro mil de polvo arcano de las sobrantes van los seis mil trescientos que tengo pues mira ya tengo bastante para hacerme alguna a una que me falte bueno gente vamos a dejarlo por hoy creo a un día a ver si a ver si me lo tengo un poquillo más de tiempo y hago algún stream aquello eh jugando y probando las barajas y eso así que voy a voy a hostear a